Hola que tal gente de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a vernos con Chichibueros R.D. Hace días que no subo un video al canal Así que vamos a ver que tal será el día de hoy Nos vamos a reunir en la épica poesina olímpica Espero que les guste este video Y miren que todavía tengo la Chichitulbo del mal gente Miren que nos vamos Y recuerden que la gloria siempre es de Dios Que vamos a vernos como nos va hoy con Chichibueros R.D. Y vamos Para mantener problemas Me he devolvido todo ese de que a boca de Macaida Chichibueros R.D. Bueno gente Ya he llegado hasta la piscina olímpica Vamos a ver si Chichibueros R.D. está aquí Si no está aquí pues Nada Me voy y si está aquí Ya estamos en la piscina olímpica Vamos a ver y espero que yo esté en la vida Vamos a ver que lo que no No creo que no Ya vieron Chichibueros R.D. Dime a ver Tranquilo Y ustedes ¿Están listos? ¿Tienen hilo? Claro Ya pues vamos a darle para arriba ¿A qué? Ellos estaban como que Oh no gente estamos aquí Díganme Esto de miedo porque yo dije Mira que no voy a llegar Y cuando vea no lo voy a encontrar ahí Cuando vengo que subo y digo ¿Dónde están? Que no lo veo Que yo no lo voy a esperar No, con que gente ¿Cuánta gente tuve en mi canal? A veces a veces a Daniel A Daniel A ellos Ya Ese es muy gordo yo creo Miren ese moquitero que conseguí Pero mira O sea lo que pasa es que cuando yo la uso Yo la... La vuelvo a la gente Miren el pedazo de funda ahí Venga déjame forrar una Estamos haciendo Chichiborita Por eso viene un chintano Estamos haciendo ¿Eh? Ya estamos haciendo Ya No, no tranquilo Ya esto está volando la estrella No me voy a matarte porque estamos parando el muchacho Déjame ver ese hilo Es fino Es fino Ah fino, es fino No pero oye lo que Oye que vamos a hacer Oye que vamos a hacer Yo voy a forrar una y vamos a echar guiso Uy que es lo que Porque yo tengo hilo ahí del negro ¿Eh? ¿Eh? Toma Agarra ahí Cuidame mi gente Estamos aquí Borrando esta estrella Pues chavizo con Con esa que está ahí Que es el mismo Así que vamos a ver Que tal si la borramos bien A ver esta funda como que no le cabe Pero Vamos a ver como le dan vuelta Porque usted ve como es Vamos a ver No le cabía Pero esta casi cayendo ¿Velo? Apretadita ahí Cabe Todavía le puede No se va a ver como que no le hagan No se va a ver como que no le hagan No se va a ver como que no le hayan Por donde están, por donde están las chichigas. Por ahí donde están. Vamos. Hasta más. Hasta más. Yo hubiera tenido ya 100k. Si no hubiera dejado de subir. Ahora estamos haciendo la aleta, mi gente. Ya para tirar eso. La de colores. Mira, la última. Las chichigas que yo hago. No me duran ni una hora. O las hago. Si las dejo amarradas. Se parten. Le paso una vaina. O las hago y se las doy a alguien. Pero no me duran. ¿Tú sabes por que la tía haciendo esa aleta así? Porque. Porque no sirve. La gine. Y porque la tía haciendo en ese piso. Porque para eso como. Da un piso fino. Como lo quieran. Ya lo tenemos hecho. Vamos a llevar. Vamos a llevarnos. Yo no se como te vamos a echar eso. Me gusta echar eso de que hay ahí. Te vas a tener que ponerte para allá. Para allá. Para el play. Si. 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 Música Bueno, estamos con la chichilla A ver que es lo que es Vamos allá mi gente Vamos a ver quién gana Se ve preciosa Se ve preciosa Se ve preciosa en el aire Vamos allá mi gente El guiso para mis filetes Y chichigueros RT Vamos allá a ver quién gana mi gente Ay ay Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y mi madre Mi madre Que le pasó a los chichigos Mucha fuerza Tiene Mucha fuerza Tiene Música Se le daño el diseño Se le daño el diseño Se le daño el diseño Vamos a hacer un arreglo Este arreglo Este arreglo épico Vamos a ver Vamos a ver Música 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 Le voy a quitar esta fuerza Vamos a ver quien gana. Hasta la vista baby. Casi se la quema. Esta muy épico. Mira, mira. Mira, mira. En una hebra no se corte. Me la va a llevar. Ay, ay, ay. Así me la llevan. Esta como quillado. Para hacer un nudo rápido. Vamos a hacer un nudo rápido. Si. Vamos a tirar para allá. Vamos. Mira la piscina. ¿Dónde estas ahí? Te soltaron. Vamos. Te soltaron. Ahora si. Estamos ready. Estamos ready. El fuego está guillado adelante. La tiene que ir. La tiene que ir. La tiene que ir. La quemo ahora. La quemo. La quemo ahora. La quemo. ¡Ay, mi madre! ¡La muerte! ¡Venga, la muerte! ¿Qué es si la dejamos ahí o la buscamos? Si la dejamos ahí, la buscamos. La buscamos, la buscamos. Bueno, vamos a ir allá. Vamos atrás. Bueno, mi gente. Se cayó. ¡Ay, mi madre! Se cayó. Espérate, se cayó por alguien. ¿Qué te hiciste, Libel? No. ¿Y por dónde te vas a salir ahora? Por algo. Vamos a ponerse, Libel, a mí se cayó. ¿Sabes en el mundo país, Libel? ¿Tú te vas a joder, Libel, si yo voy a pilar agua ahí? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Está enganchando tu boñete? No, 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 no. ¿Y ahora, Libel? Tú no puedes salir por ahí ahora. Ponle calera. Tenemos que buscar. ¿Pon buscar? ¿Pon buscar? ¿Cuál es lo que tú tienes, muchachos? Libel, salta por ahí. Mira, ¿a dónde estás? ¿Tú? ¿Tú con palos por ahí? Ahí sí, esa bala está abajo, sí. ¿Qué le dices? ¿Qué bala me pasó? Ahí sale. Mira. Tú me estás preguntando a mí si él sale. Yo ni sabía que ese yo estaba ahí. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿La escalera tenemos que buscar? ¿Cuál escalera? Para ponerla ahí. ¿Tú no tienes la mirada? ¡Wey! ¡Allá! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Por el hilo. ¿Él estaba jalando? ¿Era para atrás? Sí. Loco, ¿tú no te diste un golpe ni nada? No. Gracias a Dios, loco. Ven, pues yo hasta salí, agarro aquí. Yo también. Para si te caí tú también. Muy seis. Le va a empezar. No, no, no. Váyate. 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Cuál es tu peca y tú también, muy seis. Agarra los pies. No, 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 no. Agarra los pies. Hermano, agarra el pie y súmate por ahí. Agárralo. Agárralo. Agárralo el pie y después de retener la mano bien. Agárralo el pie y después de retener la mano bien. Agárralo el pie y después de retener la mano bien. Agárralo el pie y después de retener la mano bien. Quienes que agarra los pies por ahí abajo. Quienes que agarra los pies por ahí abajo. Quienes que agarra. Quienes que agarra. ¿Dónde estás? Vamos a ver si se lo agarra. Vamos a ver. La barita. ¿Y para dónde está? Libre. Oye. Ven para que salga. Para que salga por ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué puede salir? Es una casa ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué puede ser? Es una cinterna. Arrojado. Espera, me llama compadre. Venga, agárrese de esto. Estamos pasando baño esto. Dale, mi muchacho. Todo esto por atrás. Oye, tú te agarra duro del palo. Te vamos a jalar para arriba. Pon las dos manos. Dale, me duro para atrás. Uno, dos, tres. No te suelte, no te suelte. Y después de acá. No te suelte. No te suelte. Esto no va a ser el calibre. No te suelte. Agarra, agarra. Agarra. Agárrese del palo. Agarra. Agarra. No te suelte. Tres. Mira, agarra. No te suelte. No te suelte. No te suelte. Agarra. Agárralo. Agárralo acá. Buenas. No te suelte. Agarra, agárralo. Buenas. Yo creo que estamos sacándonos. Buenas. Ya lo saqué. Ya lo saqué. Qué se siente, loco. Está dentro de una cinterna, loco. Ay, mi madre. Gracias a Dios que ya lo sacamos ahí, loco. Mira. Porque mira. Ya. Le perdimos a la chichigua y el tipo casi se pierde también. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Volvió a vivir? ¿Cómo está? No te hiciste nada, ¿verdad? Sí, en la maquilla Está ahí como un chuchillo Ah bueno, ya ustedes ven eso pasa cuando uno jala para atrás Hay que ver bien cuando uno está jalando Gente, ya hemos perdido a la noche chichigua y hemos pasado un suceso increíble Este muchacho se engañó pero gracias a lo pudimos sacar Está muy asustado todavía, míralo Fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho Hablamos chichigua con los muchachos de Chichigueros RD Hicimos un video súper chévere, vigente Se la quemé y se la llevé pero a Chichigua nos quedaron enganchadas Corré una y nada, pasamos una tarde bien chévere aunque un suto y espero que les haya gustado mucho también No olviden suscribirse al canal de Chichigueros RD Suscribirse a mi canal y seguirlo también en su cuenta de guitarra Sí, den su cuenta de Instagram Chichigueros RD Ya, pues ya ustedes saben Estamos activos y fue todo Bye Boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!